Redicho ya, lo hemos dicho varias veces Hacen una versión verdaderamente fabulosa Así que, vamos a aplaudirles Siempre brilla el sol Un lugar Que siempre habrá un mañana Si lo buscas bien Seguro que lo lograrás Lo verás Sentirás que no te engañarás Como se escucha Lo que hoy aquí te cantamos Fallarás un lugar De vida y amor Escúchalos Queremos cantar Por un mundo más justo Lleno de humanidad Cantar por la vida A los cuatro de tus guitarras Siempre unidos tú y yo hasta el final Tú, mientras yo, miedo vamos a tener Y sentir, ayudar al que nos llama Es pensar, encontrar, la turma de colaborar Sin duda, de que yo no cierre del alma No, mientras yo, miedo vamos a tener Sin duda, de que yo no cierre del alma Y sentir, o menos, y sentir, o menos, y sentir, o menos, y encontrar, para soñar Si pasanos, vamos a cantar, más allá de las fronteras juntos podremos llegar. Siempre, siempre unidos, a los cuatro vientos gritarán, que si cantas junto a mí llegarás. Y si sientes que el camino es largo y duro para recorrer, si lo hacemos juntos será fácil y tú lo vas a ver. Con lo que es mi mano, caminemos sin dudarlo, más allá del mar donde habrá un lugar encontrarás amor. Y una vez retornar, juntos todos convivir, un lugar para la pato hoy es posible. Con las espadas bajar y juntos todos respetar, nuestras formas de pensar no es imposible. Si tú nos escuchas lo que hoy aquí cantamos, ayer es un lugar de vida y amor. Si pasanos, queremos cantar, por un mundo más justo y lleno de humanidad. Cantar por la vida, a los cuatro vientos gritarán, unidos tú y yo hasta el final. Cantar por la vida, a los cuatro vientos gritarán, que si cantas junto a mí llegarán. Cantar por la vida, a los cuatro vientos gritarán, unidos tú y yo hasta el final. Cantar por la vida, a los cuatro vientos gritarán, unidos tú y yo hasta el final. Cantar por la vida, a los cuatro vientos gritarán, unidos tú y yo hasta el final.